Pero quien sí estuvo terriblemente molesto con la prensa fue el ministro Rosendo Cerna. Escuchemos lo que dijo. La derrama es una entidad privada y es supervisada por la SBS, Superintendencia de Banca y Seguros. El gobierno no puede intervenir en los estatutos... No, no lo digo yo solamente, ministro. No lo digo yo solamente. ¿Usted tiene una posición y un argumento superior del Tribunal Constitucional? No, 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 no estoy diciendo eso. Eso quiero dejarlo bien en claro, ministro. A todo gusto, a todo gusto, señor. Tampoco es motivo para que usted se moleste por una pregunta, simplemente se la estoy haciendo. ...consideran a las personas y a los constitucionalistas. Y no entiendo, y usted como buen comunicador seguro que contrasta la información. ¿Usted reconoce tal y como ha atribuido el vínculo con Pata Roja que tras el FENATE y en su origen está Movadez? Señor, ahí habría que discutir los temas de desintegración porque me parece que no solamente es un solo grupo, son muchos grupos. Lo que usted está haciendo es confundir, pensando que el Ministerio de Educación, el FENATE... ¿En qué parte del decreto sistema habla de esto? Señor, no nos eche la culpa a nosotros de que estamos generando una opinión equivocada, por favor. Tampoco ustedes no crean que yo soy ingenuo. Sus preguntas lo que tratan es de desvirtuar y hacer ante la opinión pública que dice que nosotros estamos... Bueno, no subimos. Como les decía, es sistemático el método de confrontación con la prensa. Lo han visto. Con todos. Canal N, golpe, ataque. Radioprogramas, golpe, ataque. Este medio de comunicación, golpe, ataque. Con todos. No es que hay medios opositores, no hay medios que perjudican, no hay... No, es con todos, absolutamente todos. ¿Por qué? Porque tienen una campaña sistemática de desprestigio a los medios de comunicación. Porque están transmitiendo lo que la opinión pública está viendo. Está poniendo sus imágenes, sus dichos, sus actos. Esto que está aquí, ustedes lo pueden evaluar. Bueno, cuando comenzó el gobierno, había un mal medio. Uno, terrible, esta casa periodística. Era la perversa, la malvada, ¿no? Nadie la ve. Ahora, todos. Las imágenes son claras. Al unísono, los ministros. Todos sistemáticamente. La prensa es diabólica, satanizada, etc. Esto está anunciando hechos muy graves, que se corroboran con los acontecimientos que han ocurrido en Cajamarca con los mal llamados ronderos. Estamos advirtiéndolo ahora, porque si no se toman medidas y los medios de comunicación salvaguardan la libertad de expresión y los ciudadanos defienden a los medios que transmiten la realidad de lo que está ocurriendo, pronto las libertades públicas se van a perder en el Perú. Esta es una advertencia muy importante y no se debe dejar esto pasar por alto. Hoy día hay libertad en el Perú y la debemos defender. Si eso no lo hacemos ahora, tengan ustedes la seguridad que muy pronto nos estaremos lamentando.